El Street Fighter V Si Y ahora luego me lo pillo Otra vez la pirindola Esta vez me veí por el lado Y yo estaba en el examen de septiembre Javier estaba en el examen de septiembre Claro, los malos que has venido En el examen de septiembre Habiendo estudiado lo mismo que en junio A ver ¿Cómo? Que toco otra vez la pirindola Porque es el examen de recuperación de septiembre Lo malo que has estudiado lo mismo que en junio No vienes mejor preparado Solo vienes otra vez y está No, si vengo mejor preparado Porque ya no voy a ir por el medio Si el medio es la clave, tío Ya, pero Bueno, ahora que voy bien Bueno, y me tiene que dar palo grande, ¿sabes? Para que me calle Te ha dicho el palo por lixo Hombre Me lo he ganado, la verdad Ala, me han dado uno a Pekín Uy, que buena Bueno, da igual Ya me he caído, pero no me ha ido Dale, me he caído, pero estoy ya en el medio Ya está, ya pasa allá ¿Pasa Javi? Sí, ¿no? Pero claro, bueno Es que si me siguen tirando Pues nada One Piece, sí Yo sigo a One Piece A ver si es listo Vale, sí, paso, paso He pasado Ya estoy dentro La verdad es que El chapa que se llama One Piece Es un poco capullo No le da pa' mal No Que me cago en la mar, tío Me cago en todo, tío A avisarme y decirme que toca Vale, pero esto ha pasado Sí, sí La lava Vale Bien Bueno, bien, ¿sabes? Aquí se elimina mucha gente Hay que tener Tengo que tener suerte La lava como segunda ronda La lava como segunda ronda Es difícil Sobre todo si sales De los últimos Bueno, yo salgo el primero Ahora ¿Qué? Yo voy último Así que yo voy ahí conservador Sí, yo voy ahí Por detrás Vale Vale Voy el primero He conseguido hacer el atajo Ah, bueno El del Mr. Keroro 10 El Mr. Keroro está a punto de llegar Millón O sea, es que consigue 15.000 subjardías ¿Sabes? Normal Normal Es que ahora mismo Es que ahora mismo Es nota El meo gado Es ahí, tío De hecho A todo el mundo Nada más Viendo la vez Sí, hay uno que tiene 585 victorias Que es español también Pero no Como está jugando Todo el día ¿Sabes? Pues normal No tiene tanto flow Como tiene el Keroro Claro, claro Es que el Keroro Lo que juega Una de cada dos partidas La gana No, es verdad Que no entiendo Cómo se te da tan mal eso Lo vi Yo, pues Lo que peor se me da El que Ahí estás ahí, cabrón Si, es que te estaba viendo Pues me he caído Para hacer todo El que Ese se le da mal Lo que hay justo antes De los De los rulos Eso amarillo Que son las dos Barra esas Que se mueven Para delante y para atrás Es que es lo peor, tío Para mí es lo peor De la lava Después esto Ya es relativamente Más sencillo Ah, sí, sí, sí Yo estoy en el final ya Coño, que me caigo Solo voces, eh No, no Me caí ¿Has muerto? Sí Uf, no me ha tirado de milagro Yo he pisado He pisado, de verdad Venga, ya está Ahora te tiro yo a ti Por pesado ¿Te imaginas? Ah, lo podía haber tirado Pero no He pasado He pasado Esto huele a finalita De 7 Sí Pero va a ser Hexagonía ¿Cómo no? Estáis los dos vivos, ¿no? Sí 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 Es raro que yo esté vivo Pero bueno Hexagonía No voy a ganar una partida en mi vida Menos mal que no la he jugado Menos mal que no me he ganado el partido ese de furbo Porque si no tocabas otra vez agonía Es que yo sé Ya está No Porque no me salta Tío, no sé saltar No sé saltar, tío Ay Ostras Hostia, perdón, tío ¿Has tirado a Javi? Sí, sí Pero no Estoy vivo, estoy vivo Yo voy a ir andando, tío Y yo me caigo Nada, voy a aguantar ahí corriendo normal Porque vaya No sé si hay gente arriba Ya hay gente en la última capa, me parece Sí, eso suele pasar Voy a tirar Mr. Keroro a este Pero yo paso, tío Se está cayendo la gente No, estoy yo el más bajo ahora mismo No, 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 no Me caigo el último, me caigo el último Estoy yo el último Nada, esto es una puta basura, tío Oh, por fin he entrado ya, tío Fua Si supiera la veridad que tenía que hacer, tío Para entrar en la cuenta, tío Vamos a joder aquí a la gente del medio, tío Pero, o sea No No Me he muerto Vamos, he ganado ¿Sí o qué? Sí Por una décima Por una décima al segundo, tío Grande, Javier, grande Qué grande, niño GG Ah, tenía que ganar la partida del día, lo había dicho Y yo tres rondas, nada más Claro, es que si se cae tan poca gente O sea, si pasa tan poca gente Ah, y tengo una corona al siguiente nivel también Vamos a ponerla Gente Gracias Gente Gente anciennotina �� Gente bé